Y ya me dijo él, no, pues está, pues me parece bien, ¿no? Está interesante y todo, y ya le dije, bueno, evidentemente necesito que me cambies el tiepazón, en cuanto me sale ya me dio precio y todo, total que en ese tiempo, porque ya tiene, pues unos nueve años o diez a lo mejor de que se arregló esta guía, como unos nueve años de tener. Ya me dio precio y pues ya, no sé, le dije, pues va, está bien, vamos a hacerlo, y total que en este tiempo de que, ya en ese tiempo de que le llevo yo la guitarra ya había pasado un tiempo de que yo la había tenido, de hecho, en mis manos, o sea, ya había pasado, pues un año más o menos, yo creo, de que había llegado a mí, en lo que juntaba, en lo que acaba de pagar, en lo que, pues le compraba lo que le iba haciendo falta y todo ese rollo, le dije, pues, mira, la idea es que le pongamos el tiepazón de ébano, porque esta originalmente lo traía, le digo, y quiero que traiga, pues los enlays que debe de traer, le digo, de trapecio, y quiero que traiga el binding como un estándar, le digo, en el brazo, y en el cuerpo, pues la idea fue esto, ¿no?, hacer el binding para que parezca que es como un estándar, a pesar de ser un estudio, y pues ya le platicé que tenía todo este proyecto, y pues fui preparando las piezas para que quedaran así en un estilo un poquito más vintage, ahorita, al final les voy a dar un paso por toda la guiterra para que la puedan ver, y pues igual les voy a ir platicando un poquito de los componentes y eso, y bueno, pues vamos a apurarnos a poner esto, y ahorita seguimos platicando. Bueno, las cuerdas se tienen que poner siempre de arriba hacia abajo, así nada más, así. Así se debe de colocar una cuerda, si la cuerda nosotros la colocamos con poquitas vueltas, si la colocamos con nuditos, si la colocamos encimada, lo único que vamos a conseguir es de que se esté desafinando a cada rato, o incluso que pueda llegarse a romper, por eso la forma es esta, es muy sencillo y es la forma correcta en la que se deben de hacer, hay que dejarle suficientes vueltas nada más, ok? Y bueno, aquí pueden ver, así tienen que quedar nada que encimadas y que dos vueltas nomás, no. Tienen que quedar bien puestas, porque de eso depende que quede bien afinada. Y pues como pueden ver aquí ya le pusimos las cuerdas, ya trae el Ixby colocado. Y ahora toca revisar que afine bien y ahorita nos vemos. Estas cuerdas les comento, son el Ixir 1046. El Ixir 1046. Y bueno. Estas cuerdas lo que tienen es que tienen un recubrimiento que protege bastante la cuerda, te dura muchísimo tiempo, la cuida muchísimo del óxido. Y bueno, para mi gusto las dos mejores cuerdas que hay de este estilo, de digamos una línea alta, para mí sería el Ixir. Y en primer lugar la Clear Tone, nada más que Clear Tone es más complicada de conseguir. Clear Tone. Pero bueno, estas son mucho más complicadas de conseguir que las Elixir. Y bueno, incluso las Elixir ahorita creo que están un poco complicadas de conseguirse. Pero bueno, y en caso de cuerdas normales, yo las que recomendaría pues serían las Cerniball. Económicas y buenas Cerniball. Aunque también están las de Markley, está GHS, está... De Adario a mí no me encanta, pero funcionan. Yo las que sí de pleno no recomiendo son lo que son de marca de guitarras. O sea, Gibson, Fender, Ibáñez, es que hay Warwick. No. No suelen ser muy buenas cuerdas, así que... Bueno, vamos a afinarla y ahorita regresamos para checar cómo quedó, ¿ok? Y bueno, pues como pueden ver ya quedó. ¡Vamos!